¿Tres conocidos tuyos o famosos o personas con los que jugarías al gol? Con ninguno. ¿Con ninguno? Bueno, a ver, jugué con, sí, con Bati. ¿Con Gabriel Batistuta? He jugado con él, porque no todos mis amigos son golfistas, seguramente, ¿no? Con Enzo Francescoli. Yo jugué con mucha gente, ¿no? Y nunca jugué con Tevez. Ah, porque Tevez juega. Me encantaría jugar con Tevez. Me gusta eso. Con Carlitos Tevez. Para Carlitos que lo mire.